Con un equipo de gerente más de Buenos Aires, en donde mantuvimos una reunión ayer con autoridades provinciales en el marco del convenio de agente financiero que tenemos con la provincia. La verdad que Martín y toda la línea gerencial de Buenos Aires nos apoya permanentemente en las negociaciones y los requerimientos que nos plantea la provincia. Hay una muy buena respuesta por parte tanto del equipo de la Zonal como de Casa Central. Tenemos prioridad y muy buen trato y sobre todo una respuesta ágil y rápida a las demandas. Así que Martín, darte la bienvenida a Catamarca y agradecerte por el apoyo constante hacia nuestra provincia. Y en el marco de la reunión que mantuvimos ayer, también se ha decidido incrementar los topes de reintegro del programa Días de Ensueño en un 50%. Esto es en el one shot de alimentos. Vamos a pasar a reintegrar 7.500 pesos por mes a partir del one shot de este mes que va a ser a fines de abril. Y en el otro programa de beneficios, el que tiene el 25% para la compra del tícuro para el hogar y los demás bienes, también lo incrementamos en un 50%, llevándolo a 3.750 pesos al tope de reintegro y se mantienen las cuotas sin interés. La verdad que es una gran medida que podemos tomar por la relación y el trabajo en equipo que hacemos junto a la provincia, ya que tanto el banco como la provincia hacen un aporte económico para que este programa pueda seguir funcionando. Y sobre todo es una política que nos permite un poco morigerar el impacto de la suba de precios que la verdad que como autoridades políticas es lo que más nos está preocupando últimamente. Y esta es una herramienta que nos permite aliviar un poco el bolsillo de todos los trabajadores que utilizan esta herramienta financiera del banco que fue ideada con la provincia. Y la verdad que se ha transformado en un éxito y nos permitió subsistir durante las crisis económicas y en la pandemia no sufrimos el impacto económico que se vio en otras provincias por el apoyo de las distintas políticas públicas que tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial se ejecutaron en protección del empresariado. Así que muy contentos de poder anunciar esto y esperemos que la gente, que los beneficiarios lo utilicen bien al programa y los comerciantes también sean responsables a la hora de ejecutarlo porque es algo que tenemos que cuidar entre todos.